Yo vivía sin amor, estaba solo Yo vivía con dolor y no era un poco Respiraba sin saber si estaba loco Locura del desamor que toca fondo Hasta que llegaste tú un día cualquiera Y me hiciste ver la luz de mil colores Tantos como flores hay en primavera Tantos como alumbran hoy mi vida entera Mía, ahora sé que eres mía Para amarte toda la vida Y junto a ti borrar heridas Por eso y más hoy eres mía Te esperé toda mi vida Soñé contigo día a día Casi no llego hasta este día En que hiciste renacer mi corazón No quería volver a ver la luz del día No quería volver a hacer nada en la vida Noche larga sin calor De estrellas muertas Días grises sin color Y lluvia lluvia Y lluvia plena Hasta que llegaste tú un día cualquiera Y me hiciste ver la luz de mil colores Tantos como flores hoy, en primavera Tantos como alumbrar hoy, mi vida entera Mía, ahora sé que eres mía Para amarte toda la vida Y junto a ti volaré unidas Por eso y más hoy eres mía Te esperé toda mi vida Soñé contigo día a día Casi no llego hasta este día En que hiciste renacer Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mía, ahora sé que eres mía Para amarte toda la vida Y junto a ti volaré unidas Por eso y más hoy eres mía Te esperé toda mi vida Soñé contigo día a día Casi no llego hasta este día En que existe renacer Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias por ver el video.